Bienvenidos a un contenido más aquí, en Gol Viral arrancamos con toda la información deportiva. Hoy se pudo conocer que Jorge Fosati tiene previsto llegar a las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol previo a su retorno a Uruguay. Jorge Fosati y su cuerpo técnico tienen previsto reunirse en la Viedena con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, en medio de la negociación para que el uruguayo de 71 años sea el entrenador de la selección peruana. Fosati junto a su comando técnico pisarán por primera vez las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol, donde entrena la bicolor que en 2024 debe enfocarse en salir del último lugar de las eliminatorias sudamericanas. Lo cierto es que Fosati primero debe desvincularse oficialmente de Universitario de Deportes para poder firmar como entrenador de la selección peruana que actualmente se encuentra sin director técnico ante la salida de Juan Reynoso por malos resultados en las eliminatorias. Recordemos que el representante de Fosati señaló hace unos días que el ex experimentado entrenador se encuentra ilusionado por volver a trabajar en un seleccionado tal como lo hizo en Uruguay y Qatar. Está ilusionado. Este es un reto más grande que en la U, indicó Pablo Bentancourt. Fosati de vuelta a Uruguay. Las próximas horas serán cruciales para que Fosati se ponga el buzo de la bicolor. El fin de semana volverá a Uruguay para pasar en familia las fiestas de fin de año. En este 2023, Alianza Lima no consiguió un suanelado tricampeonato nacional y uno de los principales apuntados de este objetivo frustrado es el defensor Carlos Zambrano. A lo largo de la temporada del CAI se recibió numerosas críticas por diversas razones, sobre todo por su aspecto físico, por lo que ahora se encuentra trabajando arduamente en ellos. Si bien todavía no ha marcado presencia en la pretemporada con el club íntimo, según se puede constatar en las imágenes que publica el propio elenco en las redes sociales, el defensor de 34 años se encuentra trabajando por su cuenta y este martes 19 de diciembre sorprendió a sus seguidores con un importante cambio corporal. En unas historias publicadas por Giovanni Cafferata, asesor deportivo y el periodista Renato Luna, Zambrano alusió una mejor forma física que como terminó la última temporada de la Liga 1, mientras se ejercitaba en un gimnasio diferenciado al de Alianza Lima. El Kaiser quiere recuperar su mejor estado físico para resurgir en el 2024 al más alto nivel, tras no poder cumplir las expectativas de los blanquiazules este año, como se recuerda el sabero de la selección. Peruana fue anunciado como flamante refuerzo en el cuadro de la victoria en el mes de enero, después de su paso por Boca Juniors de Argentina, sin embargo, no rindió como muchos esperaban. Hoy por hoy existen varias dudas sobre su continuidad de Zambrano en el equipo íntimo hasta el momento, por más que no figure en la pretemporada del grupo, Alianza Lima no ha hecho ninguna comunicación oficial respecto al defensor, quien de igual forma tiene contrato hasta diciembre del 2024, por lo que legalmente sigue siendo parte de la plantilla Blanqui. Mientras tanto, el experimentado central continúa con sus trabajos individuales y si el club lo decide podrá unirse a las prácticas que dirige Alejandro Restrepo. Desde hace una semana, cabe mencionar que en la próxima campaña el elenco de la victoria intentará volver a sentarse en el trono del torneo local y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. La participación de Carlos Zambrano en Alianza Lima. A inicios de la temporada 2023, la directiva de Alianza Lima dio a conocer la contratación de Carlos Zambrano, después de que fuera desvinculado de Boca Juniors por razones técnicas, su llegada generó un enorme impacto en los simpatizantes. Desde sus primeras declaraciones, desde sus primeros mensajes, porque Fosate es un tipo muy vivo, que entiende mucho esto, y quizás también con una influencia muy grande por todo lo que nos dijo Corzo el otro día en Alángulo, uno empieza a sentir un poquito de paz interior con relación a la selección. Es como que hay un ánimo distinto, lo empiezo a percibir, de alguien que viene a unir, que viene a recuperar ese cariño que la gente le había tomado a la selección. Ojo, yo no digo que Reynoso vivía desuniendo, pero lo que digo es que evidentemente el gesto adusto de Juan, la forma de su misma personalidad, era una personalidad que le costaba generar fin. Y uno lo escucha, Fosate, y la pausa con la que declara, el tiempo que se toma para hablar con los chicos, los reporteros que han ido al aeropuerto, el cariño con el que habla de la selección, como explica las cosas, el cariño con el que habla de universitario. Y dice, acá hay alguien con mucho recorrido, con muchas horas de vuelo, y la convicción con la que habla de la clasificación, y la seguridad con la que dice que vamos a clasificar, y que si no fuera, si él no creyera eso, no hubiera agarrado el equipo. Que uno empieza a sentir que estamos en buenas manos, ¿no? Estamos en manos de alguien con mucha experiencia, que sabe dónde se está metiendo, que estoy seguro le ha dado muchas vueltas al lugar donde va a estar, con todos los pros y los contras que tiene ser técnico de Perón en estos momentos, con los líos que hay internamente en la federación, pero que los conoce, que los sabe, que los ha vivido desde el lado de la U, y a mí me da tranquilidad. Me da tranquilidad, creo que ha sido una buena decisión, porque además es una persona que tiene muchas ganas, y tiene muchas ganas probablemente de cerrar su carrera a estas alturas con un gran trabajo. Lo hizo en la U, lo sacó campeón después de mucho tiempo, y creo que Fosati entiende muy bien dónde ha llegado, y por dónde tienen que empezar a llegar los mensajes para conectar con los jugadores. Ayer en Santiago, recién estaba entrando de a poco en los primeros partidos de eliminatoria, recién, ¿no? Me parecía que era alternativa. Ahí inclusive contra Colombia me dio la sensación de que era un jugador medio lento, así lo vi en esos pocos minutos. Por eso hasta me sorprendió que lo pusiera Ricardo en Ecuador, y de entrada, y un jugador que no está habituado a jugar en la altura. Dije, bueno, si es como yo lo vi los últimos 15 minutos contra Colombia, acá hoy aguanta 20 minutos. A los 20 minutos tiene que hacer un cambio. Este se muere. Tiene una ubicación, una previsión de dónde va a caer la pelota. Es un jugador inteligentísimo, eso es lo que a mí me mostró. Después lo confirmó la Copa América, ¿no? Sin ninguna duda. Tiene movimiento, o sea, yo siempre digo que hay una gran diferencia entre velocidad y rapidez. Por ahí la Padula no es el mejor ejemplo de velocidad. Pero es un jugador, pero es un jugador rapidísimo. ¿Sabe por qué es un jugador rapidísimo? Porque tiene la siguiente jugada antes de recibir la pelota. Está siempre bien ubicado, es muy inteligente, es muy solidario en el esfuerzo. Sin ninguna duda, ese gran descubrimiento de, bueno, no sé, si lo descubrió otro, no sé, yo le doy un crédito al Cuerpo Técnico del Perú. Creo que ha sido una vez más una muestra de los conocimientos y de la jerarquía y a su vez de la consecución del trabajo que ha tenido Ricardo Careca y su cuerpo técnico. Y bueno, mis cracks del fútbol, así culminamos con la edición futbolera del día. Nos vemos con más info aquí en Gol Viral.